Llega Colombia Moda 2018 en su edición número 29 y como todos los años llega con nuevas tendencias en moda y estilo. Alquimia de la Tierra, identidad rediseñada, viajero en el tiempo y el espacio, entre, son las tendencias que marcarán la feria. Alquimia de la Tierra y es una inspiración obviamente entre la mezcla de la tecnología y todo lo orgánico que nos ofrece el mundo. Y esto se va a ver reflejado en el producto en materiales con fibras naturales o fibras recicladas como el algodón orgánico o el PET. También en la parte gráfica veremos como unas tendencias un poco más abstractas, inspiradas en las rocas, en los cristales, identidad rediseñada. Aquí encontraremos por ejemplo mezclas de materiales en una misma prenda, veremos una expresión gráfica muy amplia desde manchones de pintor. Como también veremos aplicaciones de broches, insumos en un mismo producto. Este año los productos personalizados serán un pilar fundamental en Colombia Moda. Viajero en el tiempo. Aquí encontraremos obviamente todos estos materiales como los jacards, los encajes, los brocados, que van a ser utilizados en diferentes tipos de productos. Como blusas y vestidos con mangas muy aireadas. Veremos también como los cuellos empiezan a decorar. Y la última tendencia se llama el espacio entre. Se va a ver reflejado con siluetas inspiradas en todas las artes marciales. Veremos kimonos, veremos como se amarran las prendas y los productos. Prendas muy minimalistas. Este año la feria de moda más importante de Latinoamérica trae el foro de Tendencias, un espacio que pretende mostrar a todos los visitantes y compradores qué es lo que se encontrarán en la feria.